Entonces me responde la dirección del pfSense Y prueben si les responde el pin de la dirección 1 del pfSense también O sea, debo hacerle un pin a la LAN y a la WAN Vean si les responde Nos interesa en primera instancia que nos responda la dirección LAN No, 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 directo, es web Es web A la dirección web El usuario recuerden que era admin y pfSense era la contraseña Ya Ya, les va a pasar un problema Y lo más probable, este problema, que a mí me ha pasado también Es que si quieres conectarse por el Explorer, el Explorer es demasiado activo Y no soporta certificados digitales ¿Cuál fue la solución? Lo que hice en la máquina virtual Le instalé Chrome Chrome Le instalé Chrome Y Chrome me permite la conexión con certificado digital Mire Y le digo Continuar con la conexión ¿Ya? O lo otro A ver, veamos si funciona Es que usted ponga Directo arriba en la barra HTTPS Dos puntos en la dirección HTTPS ¿Recuerdan que era la conexión segura? Dos puntos en la dirección 192 168 Uno Y veamos si pasa Mire Tampoco Tampoco Nos va a dar el error Ahora Vamos a instalarle pfSense Perdona Chrome A la máquina virtual Para que lleguemos a este punto Ya Ya Entonces lo que tenemos que hacer ya Es entrar Desde el cliente Hacia el pfSense Usuario admin PfSense La contraseña Vamos Vamos validándonos Y vamos a empezar a hacer ya La configuración Básica de la máquina ¿Ya? Pincha Cierto Arriba Donde está el menú Desplegable a la derecha Y pinchamos System O General Setup Vamos a la configuración General General Setup Para que lleguemos a esta pestaña Ahí continúen ustedes Siguiente Entonces Le damos nombre al pfSense Ya La regla de nombre Así como los servidores Era NS En un equipo Que va a generar seguridad Sería Este un IPS Va a ser nuestro IPS IPS Ya Dominio Vamos a crear un dominio De una organización O empresa En la que a ustedes Les toca configurar Un colegio Una universidad ¿Cierto? O una empresa Yo voy a crear una empresa Que se llame JetBlack Así va a ser mi empresa Mi dominio JetBlack.net Ahí ustedes creen su sitio O empresa De nuestra red ¿Ya? Entonces El servidor de NS Que vamos a ocupar primario Va a ser el servidor de Inacap Inacap ¿Saben cuál es el servidor de NS De Inacap? ¿O cómo lo veo? En una terminal Ustedes generen NS Lookup En la terminal Del equipo físico ¿Ya? En la terminal Del equipo físico Y la Dirección de DNS Es la 1060 010 NS Lookup Entra En la consola De fedora Por ejemplo 1060 1060 010 Es 1060 010 Entonces En el PFC Colocamos la dirección 1060 010 Como dirección de NS 1060 010 1060 010 Y vamos a agregar Un segundo servidor de NS En el caso que no nos responde Que va a ser un servidor público Que puede ser de Google O el de IBM Entonces Primer servidor de NS Agregamos El de Inacap 1060 010 Ya Cuando nos dice Cierto Dirección Más abajo Dice Ingresa la dirección IP Usada para resolver El nombre Y Nos pregunta ¿Desde dónde? Desde One De HCP One De HCP La primera Y más abajo Agregamos Cierto Un segundo de NS Un segundo Aquí vamos a usar Por ejemplo El 999 999 999 Y también One De HCP Entonces Vamos a dos servidores de NS El público Cierto Y el de IBM O el de Google Puede ser El 8888 Ya para que resuelva Hacia las máquinas internas Bien Ya Seguimos bajando El DINACAP Usamos primero El 1060 010 Seleccionan One De HCP Y más abajo Ponen un segundo Servidor de NS Cierto Lo agregamos Que puede ser El 9999 Y también One De HCP Y pueden poner Incluso un tercero Cierto Podría poner un tercer Servidor de NS En caso que ninguno De los anteriores Me responda Ya Sigo bajando Y más abajo En Time NTP Server O Time Server Vamos a poner Un servidor nacional Ya Por defecto Viene el PPSense Full NTP Vamos a usar El NTP .choa.cl En Time Servers NTP .choa.cl Servidor de hora Un servidor nacional Choa.cl Si Más abajo Lenguaje Spanish 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 Ya Luego lo que viene Más abajo El tema Como usted quiere ver La interfaz Más clara Más oscura Es más que nada Diseño Ahí no No hay problema Que lo cambio O no Ya O puede dejar La que viene Por defecto Y si no va a ser Ningún cambio más Porque puede cambiar Incluso el logo De la página El login Por azul Celeste Guarda Guarda Save Ya entonces Ya tenemos La primera configuración Segunda configuración Que nos vamos A ir Pinchen arriba A la derecha Donde están los menús Desplegables Ya Y ahora Nos vamos a Configurar Servicios 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 Ya Y en servicios Vamos a configurar El rol Que se llama Servicio O servidor De HCP No No confundí Con el de HCP Versión 6 Servidor De HCP Está más abajo Ahí está Servidor De HCP Servidor De HCP Entonces Vamos a habilitar El servicio Servidor de HCP En la parte LAN Él va a entregar Y a los tipos De la red local ¿Cierto? Habilitar El servidor de HCP En LAN Interface Ya Y más abajo Configuramos Los parámetros De red Aquí nos dice Desde cuál IP Hasta cuál va a entregar Bajemos el rango Vamos a entregar Desde la punto 10 Va a ser nuestra Primera IP Dinámica Desde la 192 168 110 Y entreguemos Hasta la 99 Ya De la 10 a la 99 Van a ser las IPs Que vamos a entregar Ahora Si usted tiene Si usted tiene Una red más grande Con más dispositivos Obviamente el rango Lo agranda ¿Cierto? Es la cantidad de IPs Que quiera entregar Ya De la 10 a la 99 Seguimos bajando Ya agregamos En los servidores DNS Los dos que pusimos Hace un rato atrás El primero va a ser El 10 ¿Cuál era? 10 60 0 10 Y abajo El secundario Que pusieron Que era el de Google O el de IPM Que era el 9999 O el 888 Entonces agregar Dos servidores DNS Servidores Win No van en esta configuración No usamos Así que los dejamos En blanco Y la puerta de enlace ¿Cierto? Tiene que ser El mismo Que es la 192 168 11 Ya No agregamos nosotros Como puerta de enlace Y nombre de dominio El mismo nombre Que creamos un rato atrás De la empresa Y organización El mismo nombre Que creamos un rato atrás En la primera configuración El nombre de la organización ¿Cierto? La mía era JetBlack.cl Su compañero hizo Tierra.cl ¿Cierto? Por ahí hicieron ¿Cuál hizo usted? También el dominio ¿Ya? Entonces Puerta de enlace Nombre y dominio ¿Sí? No, no es necesario Puede ser Netcom Org No Da lo mismo Da lo mismo ¿Ya? Ya estaríamos Listo Y guardamos Guardamos los cambios Entonces nuestro servidor Va a empezar a funcionar Va a empezar a funcionar Bien Ya tenemos el servidor de HCP listo Guardamos los cambios Guardamos los cambios Nos vamos a servicios Y ahora Vamos a Vamos a A configurar En servicios Portal cautivo Ya Portal cautivo Portal cautivo El portal cautivo También Recuerde que Es para poder En el caso que tengamos Equipo y Atlántico Se conecten a nuestra red El sistema Y luego Y luego Servicios 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 ¿Para qué hacemos Por costo cautivo? Es la autointestabilización inalámbrica ¿Cierto? Porque hoy en la red No solamente Vamos a tener acceso A un cableado Ahí mismo Que se puede cortar Inalámbricamente Y tenemos que Tener autorizaciones Y mantener Políticas ¿Cierto? Como lo que vimos Cuando fuimos al lado ¿Cierto? Manejar la red Alámbrica Y para eso Hacemos un portal cautivo Ya Entonces Añadimos Un portal cautivo Añadir Añadir Y Hacemos lo mismo Nombre de la zona El mismo nombre De la organización De la que estamos creando ¿Ya? El nombre de la zona Aquí no puede tener O sea No puede tener Ni punto Ni otro símbolo Así que si le puso .cl Era sin .cl ¿Cierto? Yo lo había creado Como jetblack.cl Aquí como jetblack solamente ¿Ya? Bien Ahora sí Descripción de la zona Un pequeño comentario Para que explique ahí ¿Cierto? Esta es una zona Wi-Fi De conexión de la empresa Tanto Para que le explique Al usuario Donde se van a conectar Ya Es un comentario O descripción Bien Entonces creamos la zona Dos cristobal Bien Y guardamos Creamos la zona Y vamos a guardar Habilitar el portal cautivo Ahora me dice El portal cautivo ¿Dónde lo quiero trabajar? ¿Adentro de mi empresa O para mi empresa? La lógica Es que se conecte La gente que está Adentro ¿Cierto? Entonces ¿Cuál es Que va a pasar? La lana Y la gente Y ande con su equipo Inalámbrico Entonces el portal cautivo Lo agrego a la lana Ahora Ahora Fíjense que nosotros Fíjense que nosotros podemos limitar Y mire el número de conexiones ¿Cierto? Para ver cuántas sesiones Pueden haber Yo le voy a poner Por ejemplo Si di No sé Una cantidad de sesiones Voy a hacer que se conecten 10 solamente No mucho ¿Ya? Tiempo de espera De inactividad El tiempo de espera ¿Cierto? Es que si usted no hace nada Lo va a desconectar De la sesión Y en la cápsula Se hace o no Si usted conecta La Wi-Fi Y no usa la Wi-Fi Y no hace nada Durante un lapso de tiempo Tiene que volver a reconectarse ¿Cierto? Entonces ¿Cuánto tiempo De espera le podría montar? O sea Si yo dejo Si va a hacer nada Me desconecto Para que le den la conexión A otro usuario Yo le di 10 conexiones Es decir Son pocas las personas Que se van a poder desconectar Mi empresa es pequeña En este ejercicio ¿Ya? A 10 usuarios Le voy a dar 30 minutos 30 minutos de De espera En caso de que no hagan nada Volver a reconectar Y ahora ¿Cuánto le doy? Este es el tiempo De uso ¿Cuánto le doy? ¿Una hora A las personas? ¿Dos horas de conexión? ¿Cuánto? 60 minutos ¿Está bien? ¿O muy poco? ¿Ya? 60 minutos Si vienen a trabajar A la empresa O no vienen a jugar Entonces 60 minutos Para cada usuario Que se conecte Tengo un máximo De 10 usuarios A conectar Inalámbricos Y 30 minutos ¿Cierto? Le estoy filtrando ahora En el caso Que no hagan nada Ahora La cuota En megabytes ¿Cuánto? Aquí usted puede Empezar a jugar ¿Cuánto le puede dar De ancho de banda? ¿A los usuarios? Limítelo Limítelo Te expresan megabytes ¿Cuánto le daría a usted? 30 Claro que viene a trabajar Pues esto no viene a jugar Limite Su ancho de banda Para proteger Aquí La red Por ejemplo Yo le voy a dar Como máximo 5 megas Nada más A cada usuario ¿Ya? ¿Bien? Más abajo Viene URL De direccionamiento De preautentificación ¿Ya? Esa URL Se refiere A que cuando carguen Ellos se conectan En la red ¿Qué página Es la primera Que deberían ver? ¿Cierto? Una idea Escribieron la página Bienvenida ¿Cierto? Una página bienvenida Ahora Esa página Yo quizás La puedo tener Alojada en este mismo PFC O la puedo tener En un servidor web ¿Cierto? Echa una página Más pro ¿Cierto? En otra máquina Si yo tengo Otro servidor Corriendo en mi red Yo le doy La URL O la ruta De donde vaya a ver La página Pero en cambio Como no tengo Que está corriendo En mi mismo servidor web ¿Cuál sería la URL Que debería poner ahí? ¿Cuál debería hacer? ¿Qué página Debería ver? La del mismo PFC La propia Del PFC Y la que dice Después del redireccionamiento ¿A qué página Debería mandarlo Después que se autentifiquen? El INACAP ¿Qué hace cuando usted Se autentifica La reina alámbrica? ¿Qué página lo tira? A la INACAP ¿Cierto? Acá yo por ejemplo Le podría decir Que se vaya a la de Google ¿Ya? Y en la primera ¿Cierto? En la página bienvenida Que vean La página principal Del sitio Pero como no tengo ¿Cierto? No tengo página Me cargue La que me muestra Por defecto Ahora Como me muestra Por defecto El portal cautivo ¿Cierto? Solito Me va a tirar A mi sitio web Por lo tanto Ahí le pondría ¿Cierto? La 192.168.1.1 Esa URL Con HTTP Y después Que se autentifica Los mando a Google Los mando a otro lado ¿Cierto? O a la página De la empresa ¿Cierto? Como usted quiera Ahí es por tanto Hacer una página bonita ¿Cierto? Ahí Para que la autentiquemos Ya Más abajo Aquí podemos personalizar La página bienvenida Por ejemplo Le podríamos cargar Un logo Y ponerle un fondo ¿Cierto? El corporativo Y si no tengo Le pongo cualquier foto ¿Cierto? Voy a buscar Una fotito Para poner O un logo No tengo mucho Así que Los que tengan Los que tengan Y le voy a poner Un fondo También Ya Entonces Ahí sería Poner el logotipo De la empresa Y el banner De la empresa ¿Cierto? Los logotipos Oficiales Ahí yo le puse Las demuestras De Windows Solamente Ya Y términos Condiciones Ahí Usted escríbale La reglamentación De seguridad Al usuario Esta red Está hecha Para trabajar Y la red Está hecha Para ver Memes ¿Cierto? Explíquenle Qué cosas puede ver Usted En el comentario Al usuario Explíquenle Y cosas No puede romper Como política ¿Cierto? Si es Misísito Usando contenido Lígito Será Del vinculado De la empresa Explíquenle La regla En términos Condiciones Ya Entonces Hace el mensaje ¿Cómo Vamos a hacer La autentificación? ¿Ya? ¿Cómo Queremos Autentificarlo? Y los usuarios Los podemos crear Aquí mismo Nosotros ¿Ya? Entonces Le digo Con Usar Usuarios Autentificados Local Database ¿Ya? Nosotros Vamos a crear Usuarios Para que con Esos usuarios Puedan entrar User Autentification De España ¿Cierto? El segundo Es sin usuarios Y el tercero Es que lo usen Un servidor Que se llama Radio Ahí tendríamos Que tener Otra máquina ¿Cierto? Claro Con las Mac Asociando las Mac Entonces Lo quiero hacer Con usuario Y password Pero también Lo podría hacer Con la Mac ¿Cierto? Ahí no te va a pedir Ningún usuario Contraseña Sino que Si la Mac Está agregada Ahí Se conecta Y si tu Mac No está en el listado No te conecta ¿Ya? Ahí tendrías que Tendrías que tú Empezar a Registrar las Mac De los dispositivos ¿Cierto? Uno por uno ¿Ya? Sería un trabajo Unos complicado En los principios Pero después Nunca más Tienes que preocuparte De crear cuentas De crear cuentas De crear cuentas De crear cuentas Pero solo De crear cuentas De crear cuentas Y de crear cuentas De crear cuentas De crear cuentas Claro Ahora Primero Para hacer esto Todo el equipo De la empresa Tiene que pasar Por el administrador De la red ¿Cierto? O sea Si compro un computador Nuevo Tienes que tomar La máquina De crear Así Uno por uno ¿Ya? Imagínate Que te dicen Ya Autotipo Autotipo Formar A todos Los alumnos Tienen acá O sea A todos Tendrían que ir Con su teléfono Y pasar por tu oficina Y empezar a Reclipsarlo Uno por uno Se lo terminarían Nunca Entonces ¿Quién se usa? ¿Quién es más eficiente? Quizás acá Usar Y contraseña Aquí nosotros ¿Qué usamos? El root Y La clave Entonces Local database ¿Ya? Local database Y se van a User manager Miren Local database Y al lado Dice Usted debe Agregar Usuarios Porque no tenemos ¿Cierto? Entonces User manager De ahí No vamos a Usuarios Vamos a crear Usuarios En la misma Pestaña Usuarios Hay un solo Usuario creado ¿Cierto? Que es el admin Creemos usuarios De conexión Creemos usuarios Reales Con el root Y el password Por ejemplo Su root Y su password Como lo usan En la casa Creemos unos dos O tres usuarios Voy a crear un usuario nuevo Voy a crear Me voy a crear yo Voy a crear una contraseña Contraseña Y mi nombre completo Yo me voy a conectar Fecha Causidad Incluso le puedo decir ¿Hasta cuándo puedo conectarme? ¿Cierto? Hasta fin de semestre Hasta fin de año ¿Ya? O dejo en blanco En el caso que yo no quiera Tener ningún formato Y guardo Agreguen unos dos Otros usuarios Ahora Yo puedo que a grupo Si pertenezco a grupos De mi Podría configurar ¿Cierto? Yo quiero que sea De conexión No solamente su usuario Yo me creé uno Y voy a crear Un segundo usuario Voy a crear Rodrigo Orellana Y Rodrigo.Orellana Dos usuarios de conexión Pueden ser el root Clave Como usted quiera Entonces Me creé dos usuarios Para conectarme Después remotamente Lo dejé como usuario De sistema No lo dejé como ministro ¿Cierto? Que se conecten Nomás ¿Bien? Por lo menos Dos usuarios Ya En la misma pestaña Vaya ajustes De ahí le aparece Por ejemplo El tiempo que le quiere dar De conexión De los usuarios Y el tiempo de refresco Ahí incluso Lo puede filtrar O lo deja Como viene Por defecto Ya Puede guardar También los cambios Volvemos a ajustes Ya Vamos a ajustes Nuevamente Para seguir configurando Nuestros servidores Ahora levanten La segunda máquina virtual Tenemos que probar Que la segunda máquina virtual Tenga dirección IP Ella en la red Y que le esté entregando La dirección El servidor Que acabamos de configurar Que no sea Si es una máquina clonada Recuerden que no tenga La misma Mac Que la otra Que la primera Si no va a tener un problema Nosotros revisemos En nuestra máquina virtual Que nos aparezcan Los datos Que nos entrega El IPvSense Con un IP Con un IP Que tengamos Una IP Una máscara Una puerta de enlace Y un DNS Ya Que aparezcan Incluyendo los datos De DNS De la empresa El dominio De la empresa Y pconfig Slash All Es hacer lo siguiente Supongamos que ya estoy Estoy trabajando En el En el portal cautivo Mira En la pestaña corta fuego En alias Tu generas Políticas Nosotros generamos Una política Que queramos Brindarle A los usuarios Ya Vamos a cargar Las políticas De corta fuego